Quisiera iniciar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué tanto confías en tus mejores amigos? Skyler Nees era una joven de apenas 16 años de edad que creía tener a unas compañeras incondicionales en sus mejores amigas, Shilia y Rachel. Nunca pudo concebir que estas pudieran hacer lo que finalmente hicieron. Lo más desconcertante de este caso es que el motivo que llevó a estas dos adolescentes a traicionar y asesinar a su mejor amiga, aún hasta el día de hoy, no está del todo claro. Este caso tomó tanta relevancia que incluso sirvió de inspiración para una película llamada Dead Click y para una nueva ley que ahora lleva el nombre de la víctima. ¿Comenzamos? Skyler Nees nació el 10 de febrero de 1996 en West Virginia, Estados Unidos. Era la hija única de un matrimonio acomodado que intentó siempre darle a su hija la mejor educación posible y todo aquello que necesitara. Había empezado a trabajar en un restaurante de comida rápida, Wendy's, para ahorrar algo de dinero y poder aportar lo máximo posible a pagar sus estudios y poder ayudar así en la economía familiar, mientras lo compaginaba con sus estudios. Una chica responsable. Skyler deseaba tener estudios universitarios y más concretamente quería dedicarse a la abogacía. Además, era una muy buena estudiante y había recibido varios méritos por ello. Paralelamente, Shilia Eddy, quien había nacido el 28 de septiembre de 1995 en Virginia Occidental, no tuvo una vida tan pudiente como pudiera ser la de su todavía futura amiga Skyler. A ver, su padre en el año 2000 tuvo un accidente automovilístico y no solo le provocaría serios problemas de salud, como fue una lesión cerebral y la invalidez permanente a la que tuvo que enfrentarse, sino que también derivó en la ruptura de su matrimonio. Tara, la madre de Shilia, decidió divorciarse tras ello y 10 años después ambas se mudarían con el nuevo marido de Tara, Jim Clendenen, a West Virginia. Shilia comenzó su escuela secundaria donde coincidió con su amiga de la primaria, Skyler Nees, y con una pelirroja llamada Rachel Schoff. Se hicieron íntimas amigas. Shilia era considerada una muy buena estudiante. Su vida, gracias a la prosperidad económica de su padrastro, había mejorado mucho. Bella y sexy se convirtió en una de las chicas más populares del colegio. La seducción era un arma que Shilia aprendió a usar muy bien. Bueno, a todo esto, ¿y quién era Rachel? Bien, era una chica que se había criado en la misma ciudad que Skyler. Como sus dos amigas, era también hija única. A las tres las unía la soledad familiar. Alta y de pelo colorado, tenía pasión por la danza, el canto y el teatro. Era talentosa y soñaba con abrirse un camino en el mundo artístico. Pero a diferencia de Shilia, era sumamente religiosa. Según los testimonios de los compañeros, las tres eran grandes amigas y siempre iban juntas. Eran estupendas estudiantes, pero había un elemento común que proyectaban cuando se juntaban. ¿Lo adivinas? Maldad. Este elemento les llevó a que fueran conocidas como las chicas malas. En honor a la película estrenada bajo ese mismo nombre en 2004. Los rumores de que solían hacer bullying a otras compañeras comenzaron a extenderse en el centro de estudios, pero nunca pudo demostrarse nada de ello, pues siempre eran puntuales a las clases y seguían obteniendo notas brillantes las tres. Sin embargo, todo dio un vuelco la noche del 5 de julio del 2012, cuando Skyler acabó su turno en su trabajo en aquel restaurante de comida rápida. Aquella noche, los compañeros de trabajo de Skyler trataron de convencerla para que fueran a tomar algo todos juntos y despejarse un poco de aquella jornada laboral. Sin embargo, la joven declinó la invitación alegando que se encontraba cansada y que solo quería regresar a casa. Cuando llegó, rápidamente saludó a sus padres dándole las buenas noches y se fue a dormir. A la mañana siguiente, los padres de Skyler se levantaron a su hora habitual con el fin de comenzar una nueva jornada. Aquel día decidieron no despertar a su hija, pues consideraron que estaba trabajando mucho últimamente y podría ser una buena idea dejarla dormir un poco más. De tal manera, ambos se dispusieron a ir a sus respectivos trabajos, pues todo parecía estar tan normal como de costumbre. No había nada raro. Llegado el mediodía, el padre de Skyler, Dave, llegó a casa para comer con su hija como hacía siempre, pero esta vez no la encontró por ninguna parte de la casa. Cuando accedió a su habitación, pudo ver que se encontraba totalmente vacía, aunque la cama estaba hecha y todo perfectamente intacto. Para Dave saltaron todas las alarmas y decidió poner en alerta a su mujer. Inmediatamente llamaron al celular de la íntima amiga de su hija, Shilia Eddie. Ella le contó que había hablado con Skyler por la noche, pero que no se habían visto. Después de unos minutos, el teléfono sonó. Era el gerente del local Wendy's, donde trabajaba Skyler, preguntando por ella. Quería saber por qué no había llegado todavía a su puesto de trabajo. Skyler jamás había faltado o llegado tarde. Luego de aquella llamada, enseguida el teléfono volvió a sonar. Era Shilia Eddie. Quería contarles la verdad. Sí, ella y Rachel Shoff habían estado con Skyler, pero el paseo había durado solo una hora. A las 11 pm la habían dejado en la esquina de su calle para que el ruido del auto no los despertara. Dave y su esposa, Mary, ya estaban muy preocupados. ¿Con quién se habría ido Skyler después de estar con sus amigas? Decidieron ir a reportar su desaparición a la policía. Las autoridades recolectaron enseguida las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y de la zona. Cuando los NIS las vieron, sintieron cierto alivio. En la mala filmación se veía a Skyler salir por su propia voluntad y subirse a un vehículo, pero no se podía ver bien qué auto era. Además, hubo ciertos detalles que rodeaban la escena. Se percataron que la ventana de su hija había sido manipulada y una pequeña banqueta había sido colocada cerca de la ventana para poder entrar y salir por ella con mayor facilidad. La policía no activó la alerta Amber, que se emite cuando se sospecha de secuestro de un menor. Lo que las autoridades alegaron era que Skyler pudo haberse fugado del hogar con alguien o podría ser una travesura adolescente para sobrellevar el aburrimiento. Les dijeron que debían esperar un poco. A lo largo de todos los casos que ya hemos visto, las autoridades nos siguen sorprendiendo. Y para mal. Lejos de conformarse con la hipótesis de la policía, decidieron emplear todos los medios que tenían a su alcance para dar a conocer la desaparición de Skyler. Carteles con su fotografía comenzaron a circular por las redes sociales. El caso se hacía poco a poco viral y ello ayudaba a mantener la esperanza de que pudiera aparecer en cualquier momento o que alguien diese alguna pista fiable de donde pudiera estar la joven. Las dos amigas se mostraron muy activas en ese sentido y fueron de las usuarias que más veces compartieron el rostro de su amiga por las redes sociales. Pidieron que por favor apareciese cuanto antes. También le dedicaban publicaciones donde decían echarla de menos. Subían fotos y enlazaban canciones que recordasen a Skyler. Además, fueron muy activas en la búsqueda de su amiga. Todo ello hizo plantear que realmente aquel adolescente no se había escapado, sino que realmente podría tratarse de algo mucho más serio y el caso comenzó a coger cierta relevancia. Ciertos detalles comenzaron a ser tenidos en cuenta y es que no se había llevado ropa ni dinero y tampoco había utilizado el teléfono desde aquella noche en que se produjo la desaparición. Todo parecía estar completamente intacto desde que decidió saltar por la ventana de su propia habitación para no regresar jamás. A partir de este punto, fueron varios los rumores y las hipótesis que empezaron a tomar cierta relevancia. Mientras en el colegio corrían rumores de los más diversos, como que Skyler se había encontrado con un depredador sexual por internet, o como que había estado involucrada en los robos a bancos en la zona rural de Blacksville, que se drogaba y había huido. Pero todos esos rumores eran basura, no tenían sentido. Pero, algunos amigos de Skyler tenían otras teorías y sospechaban que sus dos íntimas amigas, Shilia Eddy y Rachel Schoff, no decían toda la verdad. Ellas constituían con Skyler un trío inseparable. Algo debían saber. El caso comenzó a tomar cierta relevancia y la policía inició, ahora sí, sus investigaciones al respecto. Comenzó centrando su foco en aquellas adolescentes que decían ser las últimas personas que habían visto Skyler. De tal manera, y sin previo aviso, los agentes del FBI decidieron acudir al centro donde estudiaban las tres adolescentes y preguntar a los alumnos qué podían decir sobre Shilia y Rachel. Todo el entorno de las chicas fue interrogado, a excepción de dos personas, las propias sospechosas. Paradójicamente, la indignación fue mayúscula sobre todo por parte de los mismos padres de Skyler. No concebían el hecho de que las jóvenes fueran sospechosas de un crimen, y es más, que fuera el crimen de su propia hija. Ellos conocían desde hace muchos años a Shilia, que fue amiga de su hija Skyler desde los 8 años de edad. Era como una hija a sus ojos. Esto lo hicieron debido a que el FBI, luego de trabajar intensamente sobre las imágenes del video donde se la veía subir al auto, lograra mejorar la nitidez. El auto al que la joven se había subido era un Toyota Camry. Era un enorme avance en la investigación. Casualmente, resultó ser que la familia de Shilia Eddy, con quien había salido Skyler esa noche hasta las 11 pm, según admitían las chicas, tenía un Toyota Camry. Mismo auto. Mismo modelo. La historia repetitiva que ambas habían estado aportando a la policía una y otra vez, y sin ningún titubeo ni variante al respecto, se convierte en una desconfianza absoluta por parte de los agentes. Un mero guión planificado y repetido hasta hacerlo convertir en verdad, que no terminaba de encajar en las sospechas de los investigadores. Con el paso de los días y con las declaraciones sucesivas, comenzaron a saltar algunas incongruencias entre los testimonios de Shilia y Rachel. Por ejemplo, rastreando los registros de los celulares, descubrieron que el de Rachel había estado conectado con una antena telefónica en un bosque de Blacksville, una localidad cercana. Volvieron a hablar con ellas por separado. Shilia declaró exactamente lo mismo una y otra vez. No cambiaba ni una coma de su relato. Sonaba clara y convincente. Rachel, en cambio, titubeó, y terminó reconociendo que esa noche habían ido en otra dirección a la que habían contado antes. Se habían dirigido a ese bosque de Blacksville, que señalaba su celular. Shilia, enterada por Rachel de su rectificación testimonial, se presentó voluntariamente para cambiar también su versión. Una movida inteligente. La desconfianza comenzó a ampliarse en los círculos sociales. Lo que se había iniciado en el entorno únicamente policial, se trasladó a los compañeros de instituto, a sus familias, vecindario y todo el estado. Una presión social caía sobre ambas jóvenes. Todos querían saber qué le había pasado a Skyler y, sobre todo, dónde estaba. El comportamiento de Rachel comenzó a ser el centro de atención de todos. Cuando se encontraba fuera de casa, caminaba con la mirada perdida, no socializaba y simplemente andaba al lado de Shilia sin articular palabra alguna. En cambio, su actitud era radicalmente diferente cuando se encontraba en casa. La violencia que mostraba era atroz y las agresiones e insultos a sus padres eran una constante. El 28 de diciembre de 2012, Patricia Shoff llamó al 911 para pedir ayuda porque no estaba pudiendo controlar la conducta de su hija Rachel. Tengo un problema con mi hija de 16 años. Nos grita, nos pega y corre por el vecindario. Detrás de su voz se escucha a Rachel gritando y llorando. No, no, esto se acabó. Le dice Patricia a su hija. Mi marido está tratando de contenerla. Por favor, vengan rápido. Rachel había tenido un colapso mental y fue ingresada en el hospital psiquiátrico Chestnut Ridge. Unos días después, tras el alta de Rachel, el 3 de enero del 2013, sus padres la llevaron a ver a su abogado y al detective Ronnie Gaskins. No querían que Shilia tuviese tiempo para contactarla e interferir. Su abogado negoció una reducción de su condena para que Rachel se animara a hablar. Los investigadores esperaban una confesión que tuviese que ver con una muerte accidental por drogas. Ya saben, pero lo que contó Rachel los dejó helados. Nosotros apuñalamos a Skyler. No fue un accidente, fue un asesinato. Mientras hablaba, Rachel tomó un papelero, tenía ganas de vomitar y siguió relatando lo sucedido sin obviar detalles. Admitió que habían planeado matarla porque Skyler no nos gustaba más y no queríamos seguir siendo amigas suyas. Simplemente nos caía mal. Luego de la confesión, Rachel llevó a los investigadores hasta donde habían ocultado el cadáver. Pero la tarea era difícil, porque había demasiada nieve. Finalmente, con un vehículo especial y un perro entrenado, lograron encontrar el esqueleto de Skyler el 16 de enero de 2013. Estaba a 48 kilómetros de su casa y fue identificado por los peritos forenses. El 1 de mayo de 2013, Rachel Shoff se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Para la policía, encontrar pruebas para implicar a Shilia no era tarea fácil. Probaron con micrófonos ocultos, pero la joven era fría, inteligente y calculadora. Finalmente, consiguieron órdenes de allanamiento para su vivienda familiar y el auto. Allí encontraron rastros de sangre de Skyler en unos cuchillos de cocina y en el vehículo. Por fin la tenían. Los fiscales identificaron a la nueva acusada ante los medios. Era Shilia Eddy. Anunciaron que sería juzgada como adulta. Shilia fue acusada el 6 de septiembre de 2013. Por secuestro, asesinato en primer grado y conspiración. Ella sostuvo que era inocente, pero terminó siendo declarada culpable y sentenciada a reclusión perpetua con la posibilidad de pedir la libertad condicional al cumplir 15 años de cárcel. Shilia Eddy, ¿cómo te pide a la ofensa de la murder en el primer nivel de la violencia en el número de tres de la indignación en este caso? ¿Guilty? El recuerdo va a reflejar que el defendiente ha entrado una ofensa de la violencia a la ofensa de la murder en el primer nivel de la violencia en el número de tres de la indignación en este caso. Puedes estarse sienten. Cuidado el lugar. Por haber colaborado, Rachel Shoff salió mejor parada. 30 años de prisión con la posibilidad de obtener la libertad bajo palabra a los 10 años. Después de la confesión de Rachel, los investigadores armaron el rompecabezas de lo sucedido entre las tres compañeras de colegio, esa madrugada de julio. El 5 de julio de 2012, Skyler regresó al apartamento de su familia luego de su turno laboral en el local Wendy's. Eran las 10 de la noche y encontró a sus padres viendo televisión en el sillón de la sala. Les dio un beso a cada uno. Les dijo que los amaba y que se iba a la cama porque estaba muy cansada. Se metió a su cuarto y cerró la puerta. El sistema de videovigilancia del apartamento la muestra saliendo a través de la ventana de su habitación a las 2 y 31 de la madrugada, el 6 de julio. Se subió al auto conducido por Shilia. La salida se había concretado apenas un rato antes. Shilia y Rachel la habían convencido para ir con ellas esa noche a fumar marihuana y a divertirse un rato. Ya sabes, hacía un tiempo que no salían juntas porque habían discutido un par de veces antes. El plan de las adolescentes era pasarla bien, o por lo menos, el que cría Skyler. Porque el plan real de sus amigas era otro. Esa noche tenían todo preparado. En el baúl del auto pusieron lavandina, trapos de limpieza, ropa, cuerdas, toallitas de papel, una pala que le habían robado al papá de Shilia y prendas limpias para cambiarse luego del crimen. Dentro de los buzos, bajo sus axilas, iban escondidas las armas que habían sacado de la cocina de Shilia. Dos cuchillos. Para no lastimarse con el filo, los habían envuelto con trapos. Skyler se subió al auto y no le llamó la atención que a pesar del calor, hacían 29 grados, sus dos amigas llevaran puestos buzos con capucha. El detalle no era menor. Las tres adolescentes se dirigieron hacia el norte por la ruta 19 para intentar tomar la ruta 7. Pero vieron a un patrullero de la policía estacionado a un lado del camino y optaron regresar a Star City. Tenían que evitar meterse en problemas con la ley y que las pescaran con marihuana. Tomaron un camino alternativo hacia Blacksville. Después de un rato, llegaron a destino, un lugar aislado sobre la calle Morris Run, en Pensilvania. Era un sitio sin tránsito y rodeado por un espeso bosque. Ya habían estado allí varias veces. Bajaron del auto y se adentraron en el lugar para prepararse para lo que sería una noche entre amigas. Rachel y Shilia, de pronto, lamentaron en voz alta haber olvidado el encendedor de sus pipas para marihuana en el auto. ¿No era verdad? Skyler se ofreció para ir a buscarlo. Apenas le dio la espalda, sus amigas sacaron los cuchillos y contaron. Uno. Dos. Y tal como lo habían acordado, al decir tres, se abalanzaron sobre Skyler, quien intentó escapar. Se defendió un poco aterrada. Avanzó unos metros, pero Rachel logró tirarla al suelo. Skyler le arrebató el cuchillo y le hizo un tajo por encima del tobillo derecho. Rachel quedó fuera de acción por unos segundos, pero Shilia hacía su parte. Ya la estaba apuñalando. Skyler sentía los golpes e intentaba defenderse. Sus últimas palabras fueron, ¿Por qué? No le respondieron nada. Shilia no se detuvo y siguió subiendo y bajando su brazo armado con el cuchillo para hundirlo en Skyler. En un momento, Skyler dejó de luchar. Su cuello hacía un gorgoteo. No podía respirar y sangraba por todos lados. Shilia continuó consumando su crimen hasta alcanzar las 50 apuñaladas. Quedó agotada por el esfuerzo. Arrastraron el cuerpo y quisieron cavar al lado de un arroyo un pozo para esconderlo. Pero el piso era demasiado duro. Era pura piedra. No daban más, así que optaron por dejar el cadáver bajo un árbol, tapado por rocas, ramas, hojas y tierra. Regresaron al auto. Se quitaron la ropa ensangrentada y la metieron dentro de una bolsa de residuos que luego botaron. Luego volvieron a sus casas. Consumar el asesinato, de principio a fin, les había tomado tres horas. Bien, pero ¿cuál había sido el real motivo para semejante crimen? Gracias al diario de Skyler se reveló la existencia de un secreto que se remontaba al 21 de agosto de 2011. Aquel día, Skyler, Rachel y Shilia se tomaron todo lo que encontraron en el bar de la madre de Rachel. Borrachas, Shilia y Rachel comenzaron a besarse y terminaron enredadas sexualmente. Skyler no se animó a irse de la habitación por miedo a despertar a los padres de su amiga. Dos semanas después, Skyler lanzó una indirecta en Twitter. Le contaré a todo el colegio la mierda que sé. ¿Podía haber sido esa situación el disparador del plan que tramaron Rachel y Shilia durante meses? Por un lado, Skyler era defensora de los derechos de los homosexuales. No parecía que las hubiera podido cuestionar por una relación lésbica. Por otro, Shilia tenía una reputación ya promiscua en el colegio, donde cabía la bisexualidad y solía jactarse de ello. No tenía demasiado sentido que ese secreto la condujera a matar a su amiga. Quizá Rachel podría haber tenido más razones. Era religiosa y además tenía novio. El móvil no quedó claro, pero el secreto que se pretendió ocultar marcó el caso. Quizá empeñarse en encontrar un motivo no tenga sentido alguno. La locura no necesita móviles. Skyler Ness jamás imaginó que sus mejores amigas, aquellas personas con las que compartía todo cada día de su vida, a las que les contaba todo, con las que se divertía, en las que confiaba, pudieran lastimarla. Su trágica historia inspiró la película Dead Click, traducida al español como Amistad Mortal, cuyo estreno fue en 2014. También impulsó a sus padres a luchar por una ley que modificara las alertas Amber en el estado de West Virginia. Lo consiguieron y se llamó Ley Skyler. En ellas se exigía que las alertas se aplicaran a todos los menores desaparecidos, no solo a los que se sospechaban que pudieran haber sido raptados. Y este fue el caso, muchas gracias por verlo y llegar hasta aquí. Ya sabes, si te gustó el contenido te invito a que le des like al video y a que te suscribas al canal. Es un gesto que no te cuesta nada a ti y que para nosotros significaría mucho. Como siempre, ya nos estamos encontrando muy pronto en un siguiente caso. Adiós. Adiós.